Creativo de profesión e ilusionista de corazón, ese es mi invitado Juan Pablo Neira, quien nos va a contar cómo vender ideas y conquistar audiencias. Juan Pablo, qué gusto tenerte con nosotros aquí en nuestro programa de Televisión Negocios. Juan Carlos, un placer como siempre estar en este espacio de creatividad, de innovación y sobre todo de reflexión. Qué rico, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un nuevo servicio de Juan Pablo Neira, producto o servicio que se llama Presentarte y con contenidos altamente inspiradores, pero además transformadores de vida. Sí, mira, yo a través de estos últimos casi ocho años de estar en un escenario profesionalmente, he dictado más de 800 conferencias en más de 30 países, entonces llegué a una conclusión que es como un deber, un deseo y me lo ha pedido la gente, que ayude a las organizaciones, a las personas, a los individuos a vender sus ideas, contar sus historias, conquistando sus audiencias. Los estoy ayudando a replicar más que una reflexión y una metodología, es como veo yo que uno se debe parar en un escenario, en una sala de juntas, frente a tu esposa, frente a tu hijo, frente al accionista de tu compañía, a venderle una idea conquistando su corazón y su razón. ¿Y qué es lo que tengo que hacer entonces? Vamos a dar ejemplos prácticos. Pues mira, primero, como yo lo di en el primer consejo, encuentra una gran idea, si no tienes una gran idea para presentar, ni te levantes ese día, ni salgas de tu casa. Yo digo, primero, encuentra una gran idea. Segundo, cuéntala con historias, historias que fomentan el recuerdo, que generan emoción. Tercero, exprésala con imágenes. Los seres humanos somos 75% visuales y retenemos en lo visual, lo atractivo a los sentidos. Y el cuarto consejo que doy es, presenta la compasión. Una idea tiene que actuarse con pasión, poderse entregar con pasión. Qué bueno, y dentro de todo eso ya hay un plano exterior que habla de un contexto, conexión, contribución. Vamos a dar algunas de esas claves. Pues mira, yo arranco el eje central de la idea. Y yo digo, ¿por qué se llama esto presentarte? Porque arte es cualquier obra que pueda producir un cambio frente a quien la contempla. Cuando una persona ve una obra y es movida, cuando una obra mueve a su audiencia, es igual que cuando una conferencia mueve a su audiencia y lo lleva a hacer algo. Esos cambios que se producen en la audiencia deben ser intelectuales, te deben dar información, darte nueva data, cosas nuevas, hoy al menos. Debe producir cambios emocionales, te deben generar sentimientos, pasiones, sensaciones, tocar el corazón. Y cambios intelectuales, perdón, cambios conductuales, deben hacer que tú hagas algo con respecto a esa obra, a esa presentación que viste, o que dejes de hacer algo que antes no hacías. Eso primero. Desarrollo 12 poderosos conceptos o conceptos claves con C. Toda obra de arte, si tú ves en un museo, en una pieza de ópera, en un opus, cualquier opereta, la partitura se apoya en un atril, que tiene tres patas. Las tres patas de esa historia son el contenido, el diseño y la actuación. Y dentro de contenido, historia, diseño y actuación, regalo a la audiencia, a la gente que toma mis conferencias, mis workshops, mis talleres, 12 conceptos claves, que son contexto, dónde estamos, de qué estamos hablando, conexión con la audiencia, con quién conectas, y contribución, por qué le hablas a la audiencia. Toda historia tiene, con C, un comienzo, de qué estás hablando, un conflicto, el cuerpo de la historia, y una conclusión. Todo diseño se debe componer, tiene composición, balance, unidad, tiene contraste, contrasta lo verbal con lo visual, las imágenes con las palabras, blanco con el negro, la razón con la emoción, y tiene color, el color es la personalidad, de tu marca, de tu presentación, porque el diseño es el empaque. Y por último, en la actuación hay tres Cs fundamentales, que son comunicar con carácter y credibilidad. La comunicación es la esencia de todo. El carácter realmente es tu personalidad, tu estilo, y la credibilidad es esas evidencias, esa experiencia y conocimiento que vas a mostrar del tema. 12 conceptos claves con C. Bueno, me parece súper interesante ese tema. ¿Y cómo logro yo, en qué parte, digamos, interactúo con la otra persona para lograr la acción? Porque finalmente, cuando yo presento una idea, es porque tengo un objetivo, yo quiero influenciar a esa otra persona de alguna manera, y todo esto lleva a eso. Pero denos claves para convocar a la acción. Imagínate que en mi mano yo escribo cinco palabras. Necesito un abrazo, por favor. Cuatro palabras. Necesito un abrazo, por favor. Y te lo muestro. Intelectualmente, ¿qué quiero que sepas? ¿Qué me siento solo? Emocionalmente, ¿qué quiero que sientas? Compasión por mí, pesar. Conductualmente, ¿qué quiero que hagas? Que me des un abrazo. Una presentación se trata de decirle a la gente, ¿de qué te voy a hablar? ¿A quién le voy a hablar? ¿Por qué voy a conectar contigo, con tu razón, con tu emoción? ¿Y por qué te voy a hablar? ¿Qué te voy a dejar? ¿Cuál es la contribución de esa idea que te quiero traer? Cuando una idea tiene propósito, cuando una idea trata de cambiar la vida de la gente, es cuando realmente es una gran idea. Entonces, tienes que tocar esas tres partes. El qué, el a quién y el por qué. Eso debe quedar muy claro. A la hora de uno hacer una presentación de una idea, Juan Pablo, muchas veces uno se apoya en tecnología. Entonces, uno dice, bueno, llevé un PowerPoint o un Prezi en donde estoy mostrando cómo ha evolucionado la idea y qué es lo que yo quiero contar. Pero a veces sucede, yo lo he visto, que se centra todo en la presentación. Y entonces, se olvida, es como la conexión emocional. El que llega y abre el PowerPoint y se centró ahí. Ni siquiera se da cuenta el otro cómo está reaccionando. Pues yo voy un poco en contravía con esas teorías de la tecnología. El primer consejo que yo doy en mis conferencias, perdón, en mis talleres, es cuando vas a hacer una presentación, cierra el computador. Piensa en privado. Para hablar bien en público, antes hay que pensar bien en privado. Y a la gente se le olvida eso. A ti te dicen, Juan Carlos, una presentación para entre dos días. Lo primero que haces es que abres el computador PowerPoint o Keynote Titan y dices, click here. ¿Qué anoto? ¿Qué pongo aquí? No la has pensado, no la has preparado. Y por eso yo hablo de las cuatro P's de la presentación. Igual que el marketing tiene cuatro P's, producto, plaza, precio y promoción. Lo digo en mi teoría, toda presentación debe tener cuatro P's. Planear la presentación, preparar la presentación, practicar la presentación y presentar tu idea. Entonces, son planeación, preparación, mucha práctica y presentación. Entonces, yo le digo a la gente, ojo con la tecnología. La tecnología es una gran herramienta que te va a ayudar a ejecutarla. Pero, por ejemplo, en mis workshops, la gente en este lienzo hace las presentaciones en hojas 21 por 28, tamaño carta, pintando, dibujando, vuelven a ser niños. ¿Qué es lo que le pasa al ser humano? Crece y se le olvida lo que era. Entonces, se llena de complejos, de temores, de máscaras. Y cuando vas a hablar en público, no eres auténtico. Además, Juan Pablo, está demostrado desde las neurociencias que el cerebro conecta más con el papel que con lo digital. Yo digo que la emoción crea lealtad, mientras la razón no llevan a sacar conclusiones. Entonces, si una presentación, si una idea no genera, no produce emoción en las personas, es muy difícil que la billetera se abra y la caja registradora suene. Bueno, yo creo que vamos a redondear con esos consejos finales, así súper contundentes, como usted acostumbra en sus talleres, de qué debo tener en cuenta. Yo tengo una gran idea, tengo una muy buena idea y yo la quiero presentar. Entonces, aquí ya nos dice algunas claves, pero a ver, ¿qué más debo tener en cuenta? Yo retomo los consejos. Primer consejo, encuentra una gran idea. Segundo consejo, cuéntala con historias. Tercer consejo, exprésala con imágenes. Cuarto consejo, presenta la compasión. Entrega la compasión. Demuestra que esta idea no solo te enamora, sino puede enamorar a los demás. El gran secreto de la presentación es hacer que la audiencia vea las cosas como tú las estás viendo. Que la audiencia piense, al menos por este rato, cómo tú estás pensando. Esa es la única manera de conectar y de estudiar ese ADN de la audiencia. Por ejemplo, una de las formas que utiliza Juan Pablo Neira para conectar es la magia. Es un magic speaker. En sus presentaciones, en sus conferencias, en sus workshops, siempre utiliza la magia como una manera de generar emociones y un impacto muy alto. ¿Qué nos trajo de magia hoy, Juan Pablo? Yo creo que la base de la magia es enamorar los cinco sentidos de las personas y llevar la mente donde tú quieres que esté. El objetivo de la magia es distraer la mente del ser humano, del secreto del truco. ¿Cuál es el objetivo de una presentación? Llevar toda la atención de la persona hacia tu idea. Entonces, por ejemplo, si a esta cámara tenemos una moneda de mil pesos, que es una moneda lindísima, de hecho han salido billetes de 100 mil y una cantidad de cosas. Y yo cojo la moneda y la muestro y digo, mira, tengo una moneda de mil pesos y aquí la tomo en mi mano donde la tengo y claramente se ve que la moneda está aquí y tienes que fijarte que ya no está. Bueno, ahí se le... Pero si ha estado en mi bolsillo. Sí. Entonces, ¿dónde está la magia? En la atención. ¿Cómo creas la atención? De tu idea hacia donde tú quieres que esté la atención del público. Sí. Y a propósito, Juan Pablo, viene un gran evento justamente de grandes historias de la humanidad, de los negocios, del mercadeo, de la innovación. Estoy muy contento de estar dirigiendo la operación de Wobi en Colombia porque traemos el World Business Forum que realmente son 13 speakers de primera línea y nuestro lema es Storymakers. Son esas personas que están haciendo historia y que cuentan su propia historia y lo veremos en el escenario. Son 12 personajes, 13 personajes que cuentan una historia apasionante de una manera muy lúdica, muy llamativa, pero sobre todo conectando la emoción y la razón de las personas. Entonces, pues los esperamos a todos el 7 y el 8 de junio en Bogotá en el World Business Forum de Wobi. Lo haremos en el Teatro Julio Mare y Santo Domingo en el norte de la capital donde veremos lo mejor de la inspiración y historias verdaderas. Bueno, Juan Pablo, de verdad que muchísimas gracias. Qué gusto compartir con los televidentes todo ese conocimiento, esa experiencia y sobre todo esa magia. Juan Carlos, es para mí un verdadero placer estar aquí en este canal, en tu programa y sobre todo compartiendo con un colega y un buen mago y un buen amigo. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!